...plenarias. Iniciamos con Inés Futen de Casañe de la Universidad de Buenos Aires. Ella presentará su conferencia titulada Recepción y discernimiento de textos literarios y humanísticos. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Bueno, quiero agradecer mucho a los organizadores de este evento y de manera muy especial a Elena Ospina y decir que siento enormemente que ella no pueda estar acá. Mi gran ilusión era conocerla, porque nos hemos conocido bastante profundamente a través de email. Ella descubrió mi existencia por una razón fortuita o providencial, no sé cómo decirlo, y bueno, de inmediato me invitó para el año pasado para exponer sobre los cuartetos de T.S. Eliot, que yo comenté y que tengo un libro sobre eso, pero en el año pasado no pude venir porque tenía que recibir un premio. Bueno, la cuestión es que este año volvió a reiterar su invitación a raíz de que le llegaron, según ella, como regalo de reyes, pues siempre es así, ocho tomos de mi colección de ensayos que he titulado Recepción y discernimiento. Por eso ella me pidió que hable sobre este tema que viene a ser mi enfoque y mi método literario. He traído todos los libros, es decir, hasta el novela que apareció ahora hace poco y que en realidad se trata de ensayos o artes publicados, todos ellos, o en revistas universitarias, académicas, provienen de ponencias de congresos. Algunos de ellos los he escrito originalmente en francés porque han sido coloquios en Francia. Por ejemplo, yo ahora vengo de un coloquio de Francia, pero bueno, me los he traducido para que estén en castellano. Y abarcan un periodo de muchos años de trabajo. Entonces, no es fácil hablar de una obra propia, pero sin embargo voy a decir unas palabras apoyándome en algunas presentaciones que he hecho yo de mis libros. Por de pronto, quiero decir que mi enfoque para abordar las obras literarias, esto es lo que me pidió Elena, lo he llamado Recepción y Cernimiento cuando tuve que dar el título a estas publicaciones. Primera serie, segunda y tercera, con autores, como dice acá, variados, por ejemplo, acá está por orden alfabético, Bernanó, Camus, Cervantes, Chesterton, Claudel, Dante, Dostoyevsky, Elliot, Guardini, Ionesco, Lewis, Newman, Sentexupery, Shakespeare, Thompson, entre algunos más que no figuran. Este enfoque, llamado Recepción y Cernimiento, requiere entonces aclarar los dos términos. La Recepción es siempre sin intermediarios. De cada obra, evidentemente para mí, está simplemente interdúos intelectos, como dice Santo Tomás, el intelecto del autor que le infundió un logos y mi intelecto que lo capta. En este primer encuentro hay conjunción y contemplación de algo que me atrae y la escucha sin más. Podríamos decir una especie de tete a tete con la obra y con lo que ella me transmite, un diálogo. El discernimiento, en segundo lugar, responde a una aspiración personal de mayor comprensión y penetración en la verdad. Ahora, esto ha requerido muchas relecturas, en algunos casos más, en otros menos, pero puedo decir, por ejemplo, en el caso de Elliot, que he leído los cuartetos muchísimas veces, a través de muchos años, porque no son de inmediata comprensión, es como un amor, se ha leído como una música, sin interrupciones, sin querer entender de entrada lo que querían significar, sino de a poco fue entrando en mí ese logos que en ellos reside, que a su vez está compuesto por otros logos, y podría decir, es decir, las voces de otros autores que ahí entran, que él ha recibido, recepcionado, e integrado en una música total. Entonces, como digo, el discernimiento requiere relectura y búsquedas y hallazgos en autores y mucha también vivencia, es decir, el discernimiento significa para mí un discernimiento previo dentro de la vida, una recepción constante de experiencia, porque los libros se refieren a la vida, o sea, el logos del que hablé primero, que pone el autor, supone en él también haber recibido un logos de las cosas, y por otro lado, ese logos que está en las cosas, en última instancia, profundizando, corresponde al pensamiento o logos de Dios que las ha creado. Entonces, como digo, planteo una recepción, un discernimiento, y como consecuencia ha venido la intención pedagógica de mis escritos. habiendo yo leído, junto con mis alumnos, en la mayoría de los casos, me siento como, podría decir, embarazada de una idea que me trabaja interiormente y que finalmente, como un parto, tengo que darla a luz. Esto realmente es la vivencia de mis escritos. Pero la intención es compartir, ayudar, estimular y esclarecer. Así fue, mi método es la lectura directa, que confía en la inteligencia, y al hablar de inteligencia, quiero decir también, sentimiento, afecto, todo lo que también entra por los sentidos, visualización, escucha, hasta todo lo que viene por los cinco sentidos. Y también es la de una apertura, como decía, las experiencias de la vida, la naturaleza, la familia, las amistades, las asociaciones, y de un empeño multicultural en todos sus aspectos. Quiero decir con esto que para poder comprender estos logos, estos logos que me ofrecen los libros, he contado con una formación que se basa fundamentalmente en los clásicos. He tenido la suerte de poder empezar mi carrera docente en institutos de lenguas clásicas, especialmente con el griego. he escrito también a consecuencia de mis lecturas de las tragedias griegas, dos libros, uno que se llama Aletheia, es decir, La Develación, y otro que me lo va a publicar, Elena me lo pidió, que se llama La Mujer en las tragedias griegas, que culmina en una tragedia poco conocida, que se llama La Pasión de Cristo, cuya protagonista es la Virgen María, y que es muy interesante porque en esa obra escrita por un padre de la Iglesia, San Gregorio de Nacianzo, hacia fines del siglo IV, alrededor del año 380, más o menos, él pone en boca de María los lamentos y aspiraciones de las mujeres tomados de las tragedias de Eurípides, y hace una conjunción, ¿no es cierto?, de las dos preparaciones para la venida de Cristo, la preparación bíblica y la preparación de los paganos. Esto es precisamente el gran descubrimiento cultural que traen los padres de la Iglesia. Ahora voy a pasar a explicar justamente cómo yo me he inspirado en estos padres de la Iglesia. Esto es el gran descubrimiento. Los padres de la Iglesia son intelectuales cristianos que han vivido en el siglo II, III, IV, V después de Cristo y cuya formación de básica es la formación de la cultura clásica, es decir, ellos han recibido el conocimiento de todos los autores de la Antigüedad, greco-latinos. Pero desde muy pronto ellos se dieron cuenta que en ellos había semillas de verdad, atisbos o vislumbres de lo que iba a venir. Y cómo se dieron cuenta poniendo también en paralelo por otra parte el Antiguo Testamento con el Nuevo. Existe una ciencia, podríamos decir, que se llama tipología, porque tipos significa figura. Entonces, ver las figuras de Cristo y de su obra en el Antiguo Testamento es algo que los cristianos realizaron desde un principio. esto se ve, por ejemplo, en la pictografía, en las ilustraciones, los cristianos en las catacumbas primero y cuando salieron ya a las basílicas, no tenían elementos iconográficos que provinieran del Antiguo Testamento porque justamente en el Antiguo Testamento está prohibida a las representaciones de lo sagrado y de lo divino mientras que justamente se tomaron estas representaciones del mundo pagano. Por ejemplo, el caso es claro que Jesús se llama a sí mismo el buen pastor y estoy aquí que la figura del pastor es una figura muy importante dentro de la iconografía pagana. en la Antigüedad los reyes, por ejemplo, los conductores se llamaban pastores de hombres. La imagen del pastor está muy viva, muy presente en la iconografía y la literatura antigua y así otros elementos. Bueno, entonces ya ven como desde un principio algo que viene ya vislumbrándose en el Antiguo Testamento y que va a dar lugar y que se va a ser claro cuando aparezca Cristo, yo soy el buen pastor, también aparecía de alguna manera tipificado o prefigurado en las literaturas o también en el arte de los paganos. De allí entonces que los padres de la Iglesia realizaran este descubrimiento. Es decir, podemos encontrar en la literatura clásica muchas cosas que son nuestras y entonces ya en el siglo II un filósofo griego convertido al cristianismo que se llamaba San Justino él dice esto todo lo bueno es nuestro y en esto como ustedes ven hay un discernimiento hay ciertas cosas de los paganos que no nos corresponden que no nos convienen en cambio hay otras que sí plenamente y que se planifican justamente con la venida de Cristo. Él habla también de semillas de verdad y más tarde lo seguirá en esto muy importante Clemente de Alejandría hacia el siglo II y el III él habla de una doble preparación. Bueno, esto fue muy importante para mí porque yo previamente me había abrevado para en el estímulo que me daban obras de interpretación literaria de Romano Guardini Romano Guardini es un teólogo alemán a pesar de su nombre italiano nació en Verona pero vivió siempre en Alemania y escribió en alemán con un estilo que le mereció un premio muy importante bueno, él enseñaba en la Universidad de Múnich para un público mixto o plural podríamos decir no específicamente católico y daba entonces una materia que se llamaba Catolische Weltanschauung una visión católica y para esto lo que él hacía era presentar grandes autores como Dante Alighieri y algunos otros Dostoyevsky Rilke etc. y entonces también él ya me había orientado en el hecho de que estos autores ya más modernos presentan el simbolismo de Cristo o sea Cristo está como en el centro de todo lo que existe y sobre todo en la persona humana esto está absolutamente confirmado en la en el Evangelio ¿no es cierto? por ejemplo en el Evangelio de San Juan que empieza diciendo al principio el verbo el verbo estaba en Dios el verbo era Dios y todas las cosas fueron hechas por él y sin él no se hizo nada de cuanto ha sido el hecho en él estaba la vida la vida era la luz de los hombres de igual manera San Pablo dice ¿no es cierto? que Cristo es imagen de Dios invisible primogénito de toda criatura porque en él fueron creadas todas las cosas del cielo y de la tierra las visibles y las invisibles etc. es decir esta referencia a Cristo me parecía gracias a la ayuda de Guardini como fundamental para la comprensión profunda de la literatura cristiana y aún no cristiana porque aún los que no son cristianos no pueden evitar referirse a cosas que han sido creadas y hablan de ellas esto también es un tema tratado por otro autor que para mí ha sido muy importante que es Pieper Joseph Pieper el cual muestra en su ensayo la contemplación y la vida intelectual como la actitud contemplativa es la actitud de que surge al atender a las cosas y encontrarlas maravillosas y al no solamente encontrarlas maravillosas mirarlas y admirarlas reposando en ese instante de felicidad que ellas nos procuran así por ejemplo y él dice entonces que toda gran poesía se alimenta de esta fuente que viene a ser también podríamos llamar la la vivencia de lo luminoso de lo sagrado que está en todas las cosas esto entonces sirve también sirve para interpretar autores que no necesariamente llamamos cristianos en mi caso que soy especialista podríamos decir de Camus encuentro que en él se cumple perfectamente esta esta experiencia cuando él en muchísimos textos se queda arrobado por instantes que lo arrebatan lo llama como altos o momentos y cuando como consecuencias de ellos dice que el hombre está hecho para una vida de responsabilidad para una vida moral pero más allá está hecho para la contemplación está hecho para mirar y admirar que en ese acto se cumple cabalmente el ser humano entonces un autor que muchos piensan que es ateo no lo es voy a hablar de ello mañana con mayor pero me faltan tres minutos entonces quiero decirles que mis preguntas tenían que ver con una situación pedagógica hacia el año 1990 fui convocada para revisar los programas de la facultad de letras y al mismo tiempo en ese momento Juan Pablo II convocada a una segunda evangelización y proponía a través de un documento especialmente dirigido a los a los profesores la mirada a los padres de la iglesia este documento se llama ahora se los voy a decir instrucción sobre el estudio de los padres de la iglesia en la formación de profesores yo tenía esa inquietud ¿no es cierto? cuando se me convocaba a la nueva evangelización yo como intelectual como profesor ¿a qué se me convoca? ¿qué papel he desempeñado para contribuir a anunciar y difundir entre mis alumnos y coetaños la buena nueva de Cristo? ¿cómo pueden colaborar en ello la lectura y la crítica literaria? ¿el bagaje de conocimiento recibido es aplicable a este fin en todo o en parte? me preguntaba ¿cómo distinguir lo que es cristianamente válido de lo que no lo es? ¿cómo encarar la enseñanza de la literatura en nuestras escuelas y universidades católicas de manera que los estudios contribuyan a acercar a los jóvenes a Cristo y no alejarlos de él? Preguntas que estaban en mi alma ¿cómo actuar dentro de un ambiente cultural de neto corte secularista que pretende que la cultura sea un mundo autónomo independiente del hecho de la creación y de la redención? ¿cómo leer y ayudar a leer las obras literarias y culturales a la luz de la fe que ilumina la inteligencia haciéndola tanto más capaz de profundidad y de discernimiento? ¿qué es lo rescatable en tantos productos de la cultura antiguos y modernos que a primera vista no parecen referirse al acontecimiento cristiano? ¿cuáles son los que sin mencionarlo se le acercan sin embargo cuáles en cambio lo falsifican como podía ser el caso pongamos del nombre de la rosa que aparentemente apareciera una recreación del mundo medieval y que es una total y absoluta falsificación para eso tenía yo elementos históricos que puse que al descubierto es uno de los ensayos que están acá por eso los padres de la iglesia me daban estos criterios el primer criterio o norma de discernimiento este discernimiento es darme cuenta de que existe una originalidad cristiana hay algo original en el cristianismo que ha dado lugar a géneros nuevos como es el caso por ejemplo el de las confesiones de San Agustín muy emocionadamente es hoy el día de San Agustín digo esto realmente esto sí no lo encontramos antes pero sí en su género intimista de profundización en la persona que nos regala San Agustín y detrás de él otros en segundo lugar señalar justamente la apreciación del legado sapiencial de los cristianos y en tercer lugar se destaca el resultado la inculturación llevada a cabo mediante esta norma de discernimiento cuando más adelante se va desarrollando una cultura cristiana va a haber una recepción ya no solamente de los antiguos clásicos sino de otras culturas como podría ser el caso en las mujeres novo hispanas entre ellas el caso de San Juana y Medela Cruz no dejo nunca yo de enseñar a mis alumnos el divino Narciso cuyo nombre remite a un mito pagano pero que está renovado en la interpretación cristiana y en cuyo interior hay una verdadera catequesis presentada a través con la presentación de la búsqueda de Dios de los paganos por un lado y la búsqueda del pueblo elegido o sea esas mirabilidades esas cosas que van llevando a Cristo hasta y por otro lado la humanidad que está buscando a este ser que va a llegar en un caso ovejuela perdida de tu Dios olvidada ¿dónde vas tan errada? y por otro lado lo que el mismo pastor el que busca dice por su parte la pastora dice por su parte es decir el criterio de los padres de la iglesia es triple es la apreciación de las culturas no específicamente cristianas en ellas ver sus aspectos tipificantes prefigurativos seminales podríamos decir y la conciencia de una originalidad todo esto hace que se vaya desarrollando una la cultura que llamamos humanística en este último lo último que voy a decir en este último número señalo especialmente el aporte de otro autor que es Etienne Gilson que tiene un artículo muy importante que yo lo traduzco para este último caso que va mostrando como los sucesivos como épocas de humanistas la época de San Isidoro de Sevilla la época de Caroligia el renacimiento de los siglos 11, 12 y 13 hasta llegar hasta el renacimiento hasta Tomás Moro etcétera es decir esto entonces es un resumen de lo que podría ser el enfoque y el método que yo le llamo recepción y discernimiento y que pueden mirar allí he traído los nueve ejemplares si tienen interés de echarles una ojeada les agradezco mucho la atención seguidamente Ana Celaya docente jubilada de la Universidad de Costa Rica hará lectura de la ponencia de Cecilia Castro Lee donde se presenta una propuesta sobre la poética de Flannery O'Connor buenas tardes si estoy representando a Cecilia Castro porque tuve la mala suerte de perder su pasaporte en Miami ella estaba en camino a Costa Rica y no la dejaron por supuesto sin pasaporte salir de los Estados Unidos entonces me llamó ella esta mañana me mandó Elena este texto anoche y lo he estudiado un tanto porque también yo he estudiado un poco de Flannery O'Connor estuve en la Universidad de la Santa Croce en Roma con una ponencia de Flannery O'Connor también Cecilia me pidió que por favor leyera su ponencia es un tanto larga entonces le dije no voy a llegar déjame hacer un poco de resumen me dice no resumas nada si no alcanza el tiempo no alcanza el tiempo así que quedamos en eso sí usted se encarga de las tarjecitas y ya estamos bueno ella Cecilia es profesora emérita de la Universidad de West Georgia es una persona ya retirada y de mucho prestigio intelectual adentro de su círculo inicia su presentación con Sally y Robert Fitzgerald amigos y conocedores de la obra de Flannery O'Connor dieron luz a un volumen que titularon Flannery O'Connor Mystery and Manners Occasional Prose el conjunto de ensayos seleccionado y editado por ellos mismos recoge conferencias y escritos de la autora sureña que datan de 1957 y 1963 es decir sus escritos de seis años antes de su temprana muerte a los 39 años de edad ella murió en una época en que lupus era incurable y dolorosísimo y sin embargo así fue una gran creadora estos ensayos de variados registros los ensayos de los que los tomaron de los escritos de de Flannery son de agudo contenido y nos revelan la fuerte personalidad de la autora la firmeza de sus convicciones y la lucidez de su pensamiento su estilo académico es directo persuasivo sin que le falte el lenguaje coloquial la imagen extraída del ideoelecto sureño sureño de los Estados Unidos el humor la ironía y la anécdota significativa el lector de estos textos comprende que ante esta escritora auténtica quien poco a poco va abriendo puertas para ofrecerle el revés de la trama de su narrativa al lector con sus criterios artísticos existenciales ideológicos Flannery era nació en el sur pero era católica desde su nacimiento como pueden ver O'Connor es un apellido irlandés el presente ensayo se acerca a los contenidos del libro Mystery and Manners para dilucidar aspectos centrales de su trevestre he hecho la lectura de estos textos en inglés nos dice Cecilia de manera que las citas son traducción mía a veces hago una traducción bastante literal en otras doy una simple el título dado a esta colección Mystery and Manners no deja de ser extraño sin embargo es un acierto de los Fitzgerald porque las palabras misterio y maneras tienen significados claves que atañan al fondo y a la forma de su narrativa es decir a su estética y su visión del mundo un principio que O'Connor destaca de su arte narrativo es la íntima relación de fondo y forma la forma nos aclara es orgánica dice O'Connor es decir que tiene capacidad de expandirse y que surge de la materia misma nos recuerda que la efectividad de un cuento o novela se basa en su capacidad de agrandar el espacio narrativo en capas o niveles de significado porque en la obra de ficción dos más dos son más que cuatro la palabra misterio revela una gama de sentidos el enigma de la existencia el misterio que nos rodea desde la creación misma hasta el interrogante metafísico el mal en el mundo cabe dentro del ámbito del misterio el mal no es un problema para resolver sino un misterio para sobrellevar cita a O'Connor para O'Connor no hay mayor misterio que el de la encarnación fruto de la alianza del creador con sus criaturas después de la caída la gracia divina es la continuación del misterio de la encarnación presente en el mundo y que O'Connor pone de manifiesto en sus novelas y en sus cuentos en forma perspicaz dramática y violenta pero también el arte contiene su enigma y el artista tiene como función acercarse al misterio como quien hace un sondeo valiéndose de su intuición y su visión profética nos dice que un cuento lleva en su trama un gesto que conduce al corazón de la acción tendrá que ser un gesto de una manera u otra que haya hecho contacto con el misterio en el nivel anagógico es decir que sugiera tanto el mundo como la eternidad un cuento plano que solamente se refiere a la realidad tangible carece de ese carácter anagógico del cual Flannery era tan apegada o favorecía tanto el término maneras o modales señala la forma de actuar y de sentir de una comunidad desde su lenguaje sus convenciones costumbres códigos y valores es decir se trata de una gran de un gran canon cultural en fin de identidad conocerse a sí mismo es conocer su región cita O'Connor O'Connor lamenta la pérdida de identidad en su región se nos está forzando a dejar de lado no solamente nuestros pecados sino nuestras virtudes cierra comillas aplicado a la lectura el concepto maneras equivale a la forma la cual hace el arte manera es estilo el estilo de O'Connor en palabras de Edmonton contiene ironía brutal humor cortante un proceder un proceder directo tétrico a veces como una sentencia de muerte cierra comillas en el fondo su obra se entiende con las carencias y limitaciones de los seres humanos y del poder de la gracia en palabras de la escritora Alice Walker O'Connor es esencial porque se nutre de esencias la profecía la revelación y la gracia esos son sus nutrientes al escribir misterio y manera son conceptos fundamentales de su cosmovisión en los contextos en los cuales ella misma se define escritora sureña y escritora católica esos dos factores son inseparables en su identidad y en su creación son su yo y su circunstancia para Flannery O'Connor la identidad no se hace de lo que pasa sino de aquellas cualidades que permanecen a pesar de lo que pasa porque esas cualidades están relacionadas con la verdad que yace en lo profundo del ser y que solo Dios conoce pero entre todos aquellos que buscan la verdad ninguno se acerca tanto a ella como al artista con gran éfasis la autora declara abro comillas incumbe a la obra de ficción incorporar encarnar el misterio a través de las maneras en las manos del artista están las convenciones que revelan el misterio central de nuestro puesto ser en la tierra Flannery O'Connor O'Connor nació el 25 de marzo de 1925 en Sabana Georgia una ciudad señorial e históricamente establecida en 1773 allí vivió los primeros 13 años de su vida su casa natal es un museo y centro de actividades culturales patrocinadas por la fundación Flannery O'Connor de Sabana en una visita a esta casa el escritor Pat Connery la llamó templo de la literatura universal se dice que a la edad de 4 años la niña se declaró persona adulta empezó a llamar a sus padres por sus propios nombres y resolvió que en adelante no iría más a la misa celebrada para niños sino a la de los adultos en la catedral la graciosa la graciosa anécdota del documental que se hizo de la niña enseñándole a una gallina a caminar es algo muy cómico a caminar para atrás data de estos días y desde allí surgió su pasión por todas las aves especialmente los pavoareales ella dice que le encantan las gallinas porque las gallinas no tienen que ir a la universidad la infancia es un tema recurrente en sus cuentos concentrándose en el niño huérfano o el que sufre abandono y desamor en una carta a Elizabeth Hester afirma que los niños saben por instinto que la ausencia de amor es el verdadero infierno es su sentir que todos los seres humanos somos huérfanos y desplazados alejados de Dios en busca de redención parte esencial de su circunstancia vital es su dolorosa enfermedad el lupus que causó la muerte de su padre cuando ella tenía 15 años y que ella misma padeció por 14 años hasta su muerte la enfermedad la llevó a refugiarse en Andalucía su casa de campo en lo alto de una colina en Georgia donde escribió la mayoría de su obra el contexto histórico de su biografía o su mundo terrible incluye la gran depresión económica de los años 30 la segunda guerra mundial la guerra fría el racismo y la lucha por los derechos civiles de los afroamericanos el sueño de Martin Luther King que estamos celebrando ahora sus 50 años la integración racial con todos sus desafíos y violencia el comienzo de la urbanización e industrialización en el sur la transición del viejo al nuevo sur el premio Nobel otorgado a William Faulkner el primer escritor sureño inrecibible el asesinato del presidente Kennedy y alcanzó los inicios del concilio vaticano segundo la autora celebró la renovación y apertura que ofrecía el concilio ubica la mayoría de sus cuentos en las décadas del 40 y del 50 perdón el libro que nos ocupa está enmarcado por los relatos significativos el primero titulado el rey de las aves describe su pasión por los pavos reales dándonos un atisbo de su vida campestre llegó a criar más de 40 pavos reales es algo extraordinario porque además de que son animales muy grandes que necesitan espacio para extender sus colas tienen un chillido penetrante que 40 aves de este tipo chillando debe haber sido algo increíblemente difícil un chillido como un lamento como un lamento un dolor sí ella los ve a los pavos reales majestuosos y arrogantes engreídos y caprichosos que ante los ansiosos visitantes crean expectativa y solamente despliegan su vistosa cola cuando ellos quieren es entonces cuando vemos su plumaje el cual exhibe toda una galaxia de soles mimbados que nos miran fijo en este momento deslumbrante nos dice los visitantes guardan silencio su relato se acerca a lo real maravilloso y concluye diciendo que su intención es dejarlos que se multipliquen estoy segura que al final la última palabra será la suya cierro comisa el otro lado del relato titulado unas memorias de Mary Ann es la introducción al manuscrito de unas monjas dominicanas sobre el sufrimiento y la vida ejemplar de una niña de tres años que ellas describieron en su hospital afligida por un tumor canceroso en la cara su diagnóstico era de seis meses de vida pero la niña vivió con ellas nueve años las hermanas quisieron dar un testimonio escrito del impacto de esa niña en el mundo que la rodeaba O'Connor confronta en sus escritos el grotesco dolor ajeno y la muerte de una niña en este relato patente de las imperfecciones humanas para O'Connor el relato fue la ocasión de reflexión sobre el curso a seguir ante lo propio grotesco de nuestro ser y más aún sobre la acción caritativa de las hermanas que enlaza a los vivos y a los muertos lo que la iglesia llama la comunión de los santos es interesante que fuera siempre el dolor humano o la tragedia escondida en los humanos lo que llamara la atención para la creación literaria de ella este el novelista y su país un desafiante editorial de la revista Life de 1957 da pie para que la autora defina la responsabilidad del escritor para con su país la idea propuesta por la revista es que eran los últimos diez años en los últimos diez años los Estados Unidos habían hecho un progreso sin paralelos y habían llegado a producir una sociedad casi sin clases sociales y que era el país más poderoso del mundo sin embargo los novelistas siguen escribiendo cuadros sombríos que no dan fe de estos logros que carecen de propósitos espirituales y no dan muestra de alegría del guiso el estrés es lo que los domina esta propuesta irrita a Flannery para quien el objetivo de su arte no es servir de propaganda y pone esta labor en manos de las agencias de turismo y de los inclinados a estadística señala además que para el escritor que hace énfasis en los valores espirituales el hecho de ser un país próspero y poderoso no significa para nada que sea positivo en la escala de los valores espirituales o sea es un país materialista la felicidad viene a través de lo material y eso desespera a Flannery porque considera que es una ceguera una ceguera comunal o nacional aquí hay una cita larga la única conciencia que yo tengo que examinar en esta materia es la mía y cuando leo los cuentos que he escrito encuentro que en su mayor parte tratan de gente que son pobres afligidas tanto en el cuerpo como en la mente que no tiene sentido de un propósito espiritual en el mejor de los casos lo tienen pero distorsionado y cuyas acciones no dan al lector ninguna apariencia de alegría de vivir el artículo señala la afición de la literatura sureña por lo grotesco puesto que si vemos los libros de otros sureños también hay un tono y un toque a veces grotesco y terrible si no por sus cuerpos por sus mentes o sus actitudes Tennessee Williams Faulkner etcétera etcétera tienen ese toque el artículo señala la afición de la literatura sureña por lo grotesco puesto que se cree y esto lo dice con ironía que es el tipo de imaginación que la vida sureña fomenta yo he escrito cuentos que no tienen personajes grotescos pero que son categorizados como grotescos por los no sureños con frecuencia se usa el término gótico sureño para identificar nuestra afición por lo perverso la monstruosidad y la deformación pero el caso es que este modo narrativo no es exclusivo de los autores sureños la novela gótica se inicia en la Europa del siglo XVII y corresponde a la novela histórica que se crea alrededor de un castillo con sus aterradoras galerías sótanos cuartos clausurados leyendas oscuras y tradiciones gráficas el gótico sureño emparenta con el guionismo mágico ya que en la superficie el relato no tiene atributos mágicos claros evidentes pero hay elementos y personajes que rompen las reglas del mundo real como escritora del gótico sureño O'Connor está en compañía de unos cuantos grandes autores sureños bueno ya mencioné a William Faulkner a Tennessee William y también está Newman Capote y el de Eudora Welky la autora justifica la distorsión grotesca de varios modos en primer lugar ella sabe que su lector que su lector medio es hostil a sus creencias o sea a su catolicismo entonces se siente impelida a convencer por medio del choque a los sordos hay que hablarles a gritos y a los casi ciegos hay que dibujarles figuras grandes llamativas exageradas por otra parte asegura los autores que escriben a la luz de su fe cristiana en estas épocas el ojo abusado tienen el ojo abusado hacia lo grotesco lo perverso y lo inaceptable esto como consecuencia de la disparidad entre las creencias del autor y las de su público lector estos autores serios están más interesados en profundizar en lo que no comprendemos es decir en el misterio la secularización devalúa este propósito porque el misterio resulta irrevelable la redención entonces no tiene ningún significado nuestra era se caracteriza por el nihilismo y el relativismo desde que Kafka diagnosticó que Dios había muerto faltan menos de tres minutos y voy por la página siete son diecisiete páginas entonces podrán leerlo podrán leerlo ya en el resumen que sale más que representar al país como lo sugiere el editorial de Life a O'Connor le interesa utilizar como escenario lo local su región con sus características y limitaciones y allí alcanza lo universal conocerse a sí mismo es conocer su región pero también es conocer el mundo además conocerse a sí mismo es conocer las propias carencias y limitaciones y el primer producto del autoconocimiento es la humildad ella tiene un cuento de una doctora que tiene una pierna de palo y que se siente superior a todos los demás hasta que en un incidente grotesco le roban la pierna de palo y comprende que sin el título no le sirve de nada y todo su conocimiento es risible para el resto del pueblo que es un pueblo pequeño en respuesta al editorial de life parece preguntarse si podría hablarse de humildad en un país que se proclama el más próspero y poderoso del mundo y si hay de verdad una correlación entre la prosperidad y una alegría de vida auténtica y profunda algunos aspectos de lo grotesco y la literatura sudeña se acaba el tiempo en esta conferencia la autora plantea y analiza los principios del realismo el naturalismo y lo grotesco frente al juicio moral e intelectual del escritor y frente a su propia estética al hablar del escritor sudeño lo primero que aclara es que hay una escuela literaria sudeña que no hay una escuela literaria sudeña sino que cada autor tiene su propia voz sin embargo entre los escritores contemporáneos suyos ha habido una tendencia hacia el realismo al realismo influido por las ciencias sociales o por las teorías psicológicas y la fascinación por lo anormal este no es el realismo de O'Connor aunque sus cuentos captan con gran acierto las realidades sociales del sur y la psicología de sus personajes ella se centra muchísimo en la forma de ser los vieños y este hay varios cuentos de ella en que la diferencia entre negros y blancos es grotesca y lo pinta así de una forma grotesca sin embargo entre los escritores contemporáneos ha habido una tendencia hacia el realismo hay realismo influido por las ciencias sociales o por las teorías psicológicas y la fascinación por lo anormal este no es el realismo de O'Connor aunque sus cuentos captan con acierto las realidades sociales del sur y la psicología de sus personajes hay autores que se inclinan al naturalismo trágico y determinista una visión bastante estrecha según juzga la autora el escritor que se orienta hacia el misterio como es su caso verá que el realismo surge de zonas profundas del ser sus personajes estarán forzados a confrontar el mal y la gracia al mismo tiempo aunque no sepa sus metas es un personaje casi siempre a la manera del Quijote que aunque tiene sus ideales no tiene una meta ya bueno hemos terminado para finalizar Bogdan Petrovski de la Universidad de la Sabana en Colombia presenta la conferencia Visos Axiológicos sobre la tradición y la nueva literatura muy buenas noches muchas gracias por quedarse todavía aunque deben también estar cansados para escucharnos y incansablemente quiero manifestar también una vez más la falta que nos hace la presencia de Elena en este auditorio un ejemplo precisamente heroico de la vivencia cultural y de la plenitud de la vida de una persona tampoco voy a alcanzar a presentar toda mi ponencia a los interesados remitiré a la lectura cuando se publique y a modo de breves pinceladas voy a detenerme en algunos aspectos que considero esenciales en este trabajo ya suena como un lugar común que el hombre contemporáneo atraviesa la etapa de una gran crisis la crisis existencial crisis de la esperanza crisis de las actitudes pero no vamos a quejarnos desgarrar las vestimentas el propósito de este trabajo es buscar soluciones aunque fuera de una manera indirecta antes la gente se mataba y mataba en nombre de la superioridad de su fe hoy se suicidan por la desesperanza se suicidan también digo en el sentido metafórico uno de los filósofos más importantes de nuestros tiempos aseveró que la crisis de la esperanza es la crisis de las actitudes dominados por los ismos perdemos el sentido de identidad y el de pertenencia vuelga decir que esta situación reclama que nos centremos en responder a las necesidades del hombre de hoy no importan los ismos de moda debemos responder a las angustias de la actualidad y ahondar en la filosofía del hombre concebimos que la literatura no es para la literatura sino que la literatura es para el hombre hay muchos ejemplos de la superación de la crisis y de la salvación del hombre el mismo filósofo citado con anterioridad Josef Kirchner constó en otras épocas la filosofía nacía del asombro ante el mundo que nos rodea Aristóteles luego también de la duda Descartes y ahora en nuestra tierra nace del dolor de la calidad de la filosofía decide la cualidad del dolor humano el que quiere la filosofía el que la filosofía quiere expresar y solucionar el que no lo ve está cercano a la tradición cuando reflexionamos sobre la literatura vemos en el siglo veinte hubo muchos errores influyentes pero también muchas aproximaciones muy valiosas propongo partir del planteamiento de un filósofo y teórico de literatura Roman Ingarden quien probablemente aportó más que otros estudiosos de la literatura acerca de sus relaciones con la axiología ¿por qué la axiología? porque nos ayuda a concretar también el acto en relación con el pensamiento a través de los valores este discípulo del fundador de la fenomenología Edmund Husser a lo largo de varios diseños de sus investigaciones desde mil novecientos treinta y uno cuando publicó en alemán das literarische Kunstwerk y luego en sus obras escritas originalmente en polaco hasta el año mil novecientos setenta cuando muere varios estudios sobre la presencia de los valores en la literatura y las distintas visiones para abordar esta última bueno hago una presentación de algunos textos pero lo voy a saltar si bien es cierto que el interés de Ingarden giraba básicamente alrededor de la estructura de la obra de su recepción y de las experiencias cognitivas y estéticas del arte vale la pena subrayar su afirmación cuando se refiere a sus aspectos antropológicos y culturales cuando afirma la creación y especialmente la creación artística que es un elemento diferenciador del hombre del mundo de la naturaleza es la persona humana que por medio de la creación logra crear su propio medio por excelencia que es la cultura en este proceso que es la creación juegan un papel sumamente importante varios factores esenciales para el hombre y que son la conciencia la libertad la responsabilidad el sistema y la teoría de los valores los valores estéticos y su experiencia vital resulta imprescindible aclarar que Ingarden otorgaba un significado particular al ser consciente por los siguientes elementos el alma humana ego puro o sujeto puro prefieren flujo de conciencia y la persona que permanecen en el cuerpo del hombre y en estrecha relación y dependencia funcional es comprensible que estos elementos influyan en las decisiones y las actuaciones corporales también en la creación artística precisamente la individualidad del artista y su unicidad influyen en la originalidad y la particularidad de la creación y de sus productos vale la pena recordar que el filósofo distinguía cuatro motivos de la creación la necesidad de expresarse el artista por medio de una forma o un producto y demostrar su personalidad la necesidad de relacionarse con la sucesiva oportunidad con algo que nos asombró o emocionó cualidad estéticamente válida la decisión de compartir este valor consigo mismo y con los demás al mismo tiempo es una necesidad social de pertenecer a una comunidad y superar la soledad necesidad de vencer el tiempo y dejar algo que nos trascienda en el proceso creativo después de una percepción fascinante y reveladora eso es muy importante en su teoría el primer contacto inicial inspirador trascendente y trascendental de cierto modo sucede la etapa de la contemplación y de la posición crítica en que el artista mide los logros y especialmente la armonía de la obra en el proceso de la creación se puede hablar de una adhesión plena del artista y de su personalidad y las diferentes transformaciones que marcan su alma la situación similar también ocurre en el caso del espectador con una obra maestra hay otro elemento al cual el gran axiólogo pone mucha atención en el proceso creativo a saber la sensación de insuficiencia o carencia la experiencia de duda estimula al artista a empeñarse más a ejercer y perfeccionar sus habilidades el asombro inicial y el sentido de insuficiencia compiten y se complementan bajo el mando de la intuición en cuanto a los valores el filósofo de perdón todavía otro párrafo que se me saltó el acto creativo logrado parece dominar o hasta vencer el tiempo una obra artística parece superar el tiempo de este modo se puede interpretar que el creador lucha no tanto por su propia naturaleza o su personalidad que es tan frecuente hoy día entre los creadores sino que lucha con su obra y por su obra y en consecuencia sigue forjando sus fuerzas y su espíritu de artista en cuanto a los valores el filósofo de Cracovia diferenció las dos cualidades ideales de los valores de los valores concretos o concretizados el valor concreto existe cuando corresponde a alguna cosa algún objeto que constituye su fundamento existencial la cita los valores de cualquier tipo son siempre valores de algo o valores sobre algo o son valores fundados en algo esto no quiere decir que los valores son simplemente características de algunas cosas solamente los valores económicos son valores definidos cuantitativamente se pueden medir y expresar con números normalmente los valores son definidos cualitativamente y en este sentido son materiales hay que distinguir entre los valores tres manifestaciones la materia la forma y el modo de existir del modo de la existencia de los valores no decide el modo de existir del objeto al cual corresponde el modo de la existencia de los valores no debe ser igual al modo de la existencia de su portador esto nos autoriza a deducir que el valor de un objeto real tiene que ser también real tampoco es obvio que existe un solo modo de existir de los valores por ejemplo los valores estéticos no tienen que lograr el mismo resultado eficaz que los valores morales porque siguen permaneciendo en la esfera del ser intencional he aquí dos apreciaciones sumamente importantes de Ingarden a los valores pueden existir de modo ideal real e intencional b el modo de existir de los valores es modificado por su valoración igualmente corresponde señalar que la valoración puede oscilar entre lo positivo y lo negativo así como entre lo superior y lo inferior además la valoración de un valor puede depender de la valoración del otro valor es importante el modo como el valor crece del mismo objeto la naturaleza de este último sus cualidades influyen en la materialidad y la valoración del valor cuando el valor es positivo influye sobre el objeto y lo hace singular entre otros que no lo tienen los valores pueden ser autónomos o no autónomos son autónomos cuando se manifestan en el objeto independientemente de los otros valores no obstante son dependientes cuando su presencia depende de otros pueden ser modificados un o bilateralmente la relatividad de los valores puede ser interpretada de diferente manera puede ser concebida como ilusoria y que aparenta ser real la relatividad de los valores está condicionada por los cambios que ocurren en su contorno y cuando aparecen otros valores además la relatividad de los valores se remite a su tipo de relaciones por otro lado la relatividad de los valores depende depende del objeto portador de los valores o del sujeto humano que realiza la valoración finalmente la quinta opción de la relatividad de los valores se remonta al hecho de que sólo algunos objetos disponen de ciertas cualidades ingarden distinguió diferentes esferas en que actúan los valores y por ende también los sistematizó estableció a valores vitales que también están relacionados con los valores utilitarios hedonistas y económicos b valores culturales que abarcan valores cognitivos estéticos y sociales c valores morales según ingarden los valores no son seres ideales pero tampoco son ilusorios existen en el mundo en que actúa el hombre y están anclados en la realidad ahora bien ingarden diferenció entre la obra de arte y su concreción estética objeto estético así como entre los valores estéticos y los valores artísticos esta visión fue expuesta claramente en de la construcción de la imagen distinguió tres tipos de la valoración artística cualidades neutrales pueden alcanzar un notorio significado artístico porque cumplen funciones específicas en la obra además facilitan la aparición o el despliegue de las cualidades estéticas más significativas en un objeto estético especialmente en cuanto a la intensidad de su interpretación subrayemos que en su visión son los valores artísticos que sirven de soporte a sus homólogos estéticos para ir cerrando la breve presentación de las consideraciones ingardianas sobre los valores destaquemos su sistematización de los nueve grupos de las cualidades estéticas que influyen en su valoración bueno hemos materiales momentos materiales estrictamente valiosos hay una larga lista emocionales intelectuales materiales momentos formales valiosos también se subviven en otros subgrupos puramente objetivos y derivados del perceptor luego variantes de la selección de las cualidades modos de aparecer las cualidades etcétera etcétera los altos los primeros grupos los materiales y los formales de los valores juegan un papel particularmente significativo porque forman conjuntamente las bases fundamentales estéticamente y complementan el esquema axiológico las demás cualidades resultan complementarias en su determinación bueno hay muchas cosas más voy a saltar quiero compartir algunas observaciones acerca de lo que es la literatura nueva y la tradición para llegar a las conclusiones la literatura nueva no es solamente protesto o el desencanto sino debe ser una afirmación del sistema axiológico y de la red axiológica yo insisto mucho en la red axiológica un ejemplo imaginémonos una red en realidad todos los valores en un sistema son interdependientes de una u otra forma al destruir un valor se hace un hueco al trabajar durante las decisiones o el momento de la creación la red axiológica hay movimiento poco a poco el hueco se amplía llegando llegando a la parte que es como el marco la red desaparece hay un hueco axiológico que muchas veces inconscientemente el hombre contemporáneo lo vive todo es relativo espontáneo en cuanto a la tradición concibo la tradición como el sistema heredado de los valores en un depurado proceso por medio de una rigurosa selección con el fin de afirmar a la persona humana en su plenitud destacar la verdad belleza y bien especialmente el bien común que también hoy día se olvida la literatura nueva debe tratar de ayudar en la comprensión del hombre y de sus vínculos con la realidad en que vive en este sentido también es un combate entre los conocimientos y la selección el acto de decisión relacionado con la presencia de la voluntad en ese sentido es muy importante también en el arte en realidad bueno tengo unas consideraciones sobre la presencia de la tradición historia en la literatura a través de sus narraciones pero lleguemos solamente a las conclusiones porque el tiempo se agotó muchas son las preguntas del y sobre el hombre contemporáneo respecto a los valores y a la nueva literatura como su derivado cuestionemos también nosotros el hombre frente a los valores o frente al otro hombre nos atrevemos a contestar en la nueva literatura aspiramos a ver al hombre rodeado de valores para con el otro hombre tenemos que crecer como persona la literatura debe ser una especie de albacea de la dignidad de la persona y finalmente la literatura tiene que promover la valoración del pensamiento crítico no en el sentido popular de la expresión como protesta el pensamiento crítico es el pensamiento de acuerdo a los criterios a los valores lamentablemente los valores los criterios muchas veces por presiones intencionales son desdibujados muchas gracias para concluir con las actividades de hoy pasaremos a disfrutar del documental cuadernos del exilio realizado por el cineasta Antonio Iglesias mientras instalan les hago una brevísima reseña de lo que van a ver el poemario cuadernos del exilio es extenso excelente profundo y la selección de los poemas la hice tratando de recuperar una parte importante de cada una de las secciones es muy extenso y era imposible incluirlo todo así que lo que van a ver son es una breve parte del poemario que espero los invite a seguir leyéndolo y conociéndolo va acompañado de imágenes que también seleccioné guiándome por por las sugerencias poéticas de don Gustavo y tratando de interpretar que es una tarea muy compleja muy difícil ahora que estaba estaban hablando de estética de esos niveles y de imágenes tratar de darle vida al texto literario es siempre flotar o lanzarse al vacío porque son lo que el poema le dice al realizador en este caso en en mi proceso de edición son son percepciones que tengo acerca de los poemas en algunos casos si pude sentarme con el padre Gustavo y aclarar algunas de las imágenes porque realmente es un texto hondo es un texto profundo son textos que tienen múltiples sugerencias a la hora de leerlo y de escucharlo pero bueno creo que son experiencias importantes y espero que la disfruten cantando la canción del sobritario delante 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.